mexicanos mexicanas mis queridos mis queridas y todas las otras personas que me ven desde diferentes partes del mundo me encanta cuando me saludan de otras partes porque me parece muy interesante que hayan personas que no solamente son mexicanas consumiendo este tipo de contenido especialmente sobre méxico así que bueno pues bienvenidos a todos ustedes a mi canal yo soy alexa lópez una colombiana viviendo en los eeuu para los que son nuevos por estos lares yo vivo en el estado de nueva jersey y estoy aquí aprendiendo más sobre méxico gracias a todos ustedes que me han ayudado muchísimo en este proceso el día de hoy tengo un videíto de esos que me gustan me gusta el picante y no tan literal sino el otro tipo de picante el que uno pone a prueba con hechos lo que muchos simplemente sustentan con palabras y quieta te calman y es acerca del antes y el después de la refinería olmeca en dos bocas tabasco y es que se han dicho tantas cosas aquí allá de este tema ustedes me habían comentado en los comentarios en los comentarios me habían dicho que anteriormente pues supuestamente se tenía también planeado hacer estar esta u otras refinerías pero finalmente solamente se había llevado a cabo un muro que había costado muchísimo dinero como 600 millones de dólares algo así y que finalmente no hayan salido con nada por lo mismo de siempre que se roban todos los recursos versus la refinería olmeca liderada por el presidente amlo la cual si está en un proceso pero como todo en la vida en este tipo de cosas pues necesita un tiempo de unos periodos de prueba antes en los 43 años que tuvieron que esperar para que pasara la construcción de una nueva refinería pues tuvieron que esperar eso 43 años ahora se quejan porque tienen que esperar seis meses o un año no entiendo para mí eso no tiene lógica pero bueno bien o mal está y va a beneficiar a todos los mexicanos y eso es lo importante mucho más ahora en tiempos de guerras energéticas así que bien fundamental refinería olmeca en dos bocas antes y después así se construyó durante tres años así que como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su like en este vídeo y se suscriban a este canal porque gracias a ellos podemos obtener esta información e intercambiar ideas recuerden que si también quieren dejar su apoyo aquí en mi canal es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden también que hay un corazoncito por ahí de thanks o thank you o gracias por si quieren hacer un aporte voluntario el canal para el café y los tacos no mejor para la margarita y los tacos muchas gracias recuerden también que los espero en mis otras redes sociales tick tock instagram y facebook donde estoy como alexa lópez col ahora sí sin más hagámosle conociendo méxico me encanta y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 100% liberado y construido por mexicanos y mexicanas. Gracias. 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 Básicamente. Bueno, tú vas a liderar este proyecto. Lesbimos que no obses more megger tus oírles. o menos lasitas ころ que viven en el momento en el momento. así que llegaron en el momento en el balance de 있으alam squad paso. Ya en todo esto, ¿ rationing en el mundo? Bueno, aquí en otros páginas voy a ir a tiempo losims en tusITE y gown ratio. lo cual fue cero, pues sean, o sea, vean la magnitud de esta construcción y que aunque sí necesite de un tiempo de planeación y un tiempo obviamente de pruebas, pues en seis meses o más tardar un año van a estar refinando su propia materia prima. Es que la gente a veces de verdad, no, no, no sé, no los entiendo, pero estoy segura de que la mayoría de personas son inteligentes y tienen la capacidad de ver realmente todo lo que esto conlleva, la complejidad de una mega construcción como esta en tiempo récord utilizando la mejor tecnología que puede haber para refinerías, porque inclusive también Rocío Nález comenta cómo el presidente los envió a la India a tener referencia de la mejor refinería del mundo y que utilizaran la misma tecnología, los mismos métodos que ellos para que se den cuenta de que no es simplemente hacerla y a lo pendejo y ya háganle, no, sino que realmente se van a poner todas las condiciones porque eso depende de la economía del país, especialmente ahorita en estos tiempos de guerra energética. Donde el presidente dice, bueno, ya nosotros tenemos las naranjas, las naranjas, vamos a producir el jugo, no como antes que le vendían las naranjas, o sea, el petróleo, el crudo a Estados Unidos y Estados Unidos ya le vendía los recursos refinados a México al precio que ellos querían, no, las gasolinas, el diésel y todo este tema, sino que ahora va a ser México su propio abastecedor y va a poderse quedar con los recursos, pues, económicos, ¿no? Que al fin y al cabo es la base de la economía. Así que me ha encantado poder ver esta transición, este cambio, no había podido ver así como a detalle toda la transformación desde cero hasta lo que es hoy en día la refinería y de lo que viene, ¿no? Entonces digo, chévere, muy, muy orgullosos. Se deben sentir todos los mexicanos y mexicanas de esta mega construcción, de esta y de las otras, porque hay varias cosas que se están haciendo en bienestar de todo México. Así que eso me encanta. Espero que también haya sido de su agrado y recuerden que si quieren apoyarme en este video es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejarme su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma como Alexa López Col, Col de Colombia. Entonces por allá nos vemos. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.